Vamos a ver ¿Qué es la potencia? La potencia es el trabajo partido del incremento de tiempo ¿Vale? ¿Cuáles son las unidades? Julio partido segundo que se llama vatio en honor a James Budd Vatio Muy bien Muy fácil ¿Qué pasa? Hay más unidades de vatio El caballo de vapor El caballo de vapor es 735 vatios Y un caballo de vapor es realmente lo que tira un caballo No es mentira Lo que tira un caballo se tomó como unidad para los trenes ¿De cuánto es tu cosa? Pues tira como 130 caballo Si tú pones 130 caballo te tira igual Una unidad que se usa mucho que tú vas a ver es el kilovatio hora pero esto si es kilovatio que es potencia por tiempo es trabajo es la cantidad de energía que tú gastas en tu casa ¿Vale? Cuando tú miras la factura de la luz te vienen kilovatios hora que es lo que tú gastas Un kilovatio hora A ver cuántos julios son Un kilovatio son mil vatios Y una hora son 3600 segundos Un kilovatio hora son 3.600.000 julios Casi nada Sí, que se llama vatio ¿Vale? Kilovatio hora es una unidad de trabajo de energía Y se usa para medir lo que tú gastas en tu casa Y tiene su equivalencia en julio Un kilovatio hora son mil vatios por una hora que son 3600 segundos 3.600.000 julios Casi nada Por saberlo ¿Cuántos julios gasto en mi casa? Por tanto Vienen los apuntes Te lo van a preguntar Claro Si no te da tiempo a copiarlo Copia El ascensor Vamos a ver Tengo un ascensor Me sube A 20 metros de altura Mi masa es 75 kilogramos Y tarda 10 segundos ¿Qué potencia desarrolla? Primero tengo que calcular El trabajo que hace Entonces Yo al principio estoy en el suelo Aquí estoy yo Metido en el ascensor Y luego estoy Aquí arriba del to Metido en el ascensor Yo me considero Que el cero Es aquí en el suelo ¿Por qué? Porque me da la gana Y la altura fina Son 20 metros Entonces El trabajo que hace Es la energía potencial Final Menos la energía potencial Inicial Energía potencial Final 75 Por g Por la altura Que es 20 Y la energía potencial Inicial Como la altura Es 0 Da 0 Así que el trabajo Que hace 14.700 Julio Toma ya Bueno Más que un ascensor Es 0 Una cuerda Porque he puesto Mi masa Nada más La masa del ascensor También la tiene que subir Pero bueno Y la potencia Que desarrolla Es el trabajo Que ha hecho En el tiempo Son 1470 Vatios Claro Depende de la potencia Podrá ir más rápido Más lento Para que tarde menos Tiene que tener Más potencia Para que te den Ahora Con esa potencia Me sube en 10 segundos ¿Qué pasa Si le pongo Me dice aquí Una masa de 300 kilos Me pide el tiempo Que tarda Pues calculo El trabajo Que tiene que hacer Que sería 300 Por 9,8 Por 20 metros Menos 0 58.800 Julio Y si tiene Esa potencia Para calcular Tiempo Tengo que despejar Con esta potencia Sería el trabajo Partido el tiempo Y el tiempo Sería 58.800 Partido 1470 40 segundos Claro Si tiene La misma potencia Y le ponen Más peso Va Tiene que ir Más lento No puede hacer Tanto trabajo Y ahora sí Que lo vas a flipar Ahora sí Que lo vas A flipar No puede hacer 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 No puede hacer